¡Bienvenidos al Cracovia, amigos pobres! ¡Avui amb Cristiano Ronaldo! ¡Hijos de p***! ¡Zidane! Yo no quiero el triplete, si la Copa no le interesa ni al Reyes. ¡Luis Enrique! ¡Los árbitros necesitan ayuda! En Madrid, en cambio, de ayuda van sobraos. ¡Andrés Iniesta! El gol anulado entró más que yo en la enfermería. ¡Sergio Ramos! Si en un sumario aparece gente, en un rectario desaparece. ¡Ráquitich! ¡Ole! Una cosa, yo ahora me llevo bien con Luis Enrique, ¿no? Es que no me acuerdo. ¡Hasta, hasta! Pato Alcácer. ¡Bona nit, figamolles! El impresentable de Danilo. ¡Calla, tonto! Cristian Escrivá. Parpastel, el que te han muntat al Madrid, ¿eh? El mago Pop. La vida es ilusión. Risto Mejide. La vida es amor. Josep Pedrerol. Amor es florentino. Kim Monzong y Sergi Pánxias. L'amor es un plat de secas. ¡Em cancelara! Los Manolos. Amor es trabajar con un traidor y no pegarle. Josep María Minguella y Óscar Nebreda. L'amor es el Risto, el diamante búlgaro. Doncs jo prefereixo una muleta, nen. Carlos Pérez de Rozas. Yo también surto avui. ¡Fantástico! El Mecario. He ido de sobradete y me han pintado la cara. Alfredo Duro. ¡Que no engañéis a mi padre, joder! Y yo mismo. Hola, colegui. ¿Cobraste ya el castor? Todo cobrado, colegui. Escolta, fantástico tú. Bienvenidos a la batalla, amigo. El otro día decías que querías el triplete. Pues te han pintado la cara por ir de sobradete. Fue un plan acierto poner a Danilo. Así las semis a veces en casa, tranquilo. Sé más positivo, no seas inseguro. Cuando te echen este año, Newcastle tiene su duro. Mira, tiene de ir. No sé quién gana ver este duelo. Lo único que se ha escrito al menos. Tengo un pleno. Yo río desde mi y de mis pelos difuntos. Pero cuando miro abajo solo veo cuatro puntos. ¿Quieres en el galo? Yo pongo el confeti. Lo tengo preparado pa' cuando se eche el atleti. Y soy un vale, me han echado de la copa. Pero llegué y en cuatro meses campeón de Europa. Si no ganas nada cuando acabes tu contrato. Os va y tú y tu bicicleta a tomar tu saco. Nos lleváis cuatro puntos. Como cuatro soles. Aunque serían dos si nos contaran todos los goles. Y ahora, aquí tiene un falto premio todavía. El de peor. Chutadora, portería vacía. Es cierto que gol ha marcado alguno el de ayer y renovar hasta dos mil veintiuno. Déjame el banquillo hasta que las cosas mejoren. ¿O tienes que pedirle permiso al Tito Floriano? Y si no hace mis once, lo decide el preci, pues más triste es que los tenga que hacer Messi. No, 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 no para, pareu, pareu la música, pareu la música, això no pot ser. El nom de Messi no es pot anomenar, tu. Escolta'm, vinga, qui creieu que ha guanyat la batalla de Galls? Només heu d'enviar hashtag batalla Cracovia amb el nom del guanyador, tu, ja està. Ah, sí, sí, tu, molt bé. Sí, bueno, yo no lo he entendido, muy hoyo, y no sé de qué va. Però vostè qui és? Ojo, si Antonio Hernández Hernández, arbitrer, vete y Barcelona de ayer. Ah, 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 ah. Recordeu que si voleu votar pel guanyador de la batalla de Galls, només heu de fer un tuit amb el hashtag Cracovia Batalla amb el nom del vostre favorit, molt fàcil. Eh, 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 tu, 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 este gag que me habéis dado es más malo que la temporada de Benzema. Aquello sí, és boníssim. Benzema? No, home, no, el gag, el gag de bojeria a la pastisseria amb l'escrivà, és boníssim. Serían de nuestra eliminación en la copa. Esto es gracioso. La semana que anunciamos que vamos a ver el triplete. Una mica graciós, sí, eh? Però mira la gent, mira la gent. Pues a mí no me gusta, quiero que lo cambien. Quiero que hagáis un gag del partido que hicimos ayer contra el Real Sociedad. Uau, però això no és graciós. Tengo una cosa, pactem-ho amb el Cristian Escrivà, que està allà mateix. Mira, allà al fons, a la dreta. Uuuh, guaita, guaita, guaita. Dame pitch. Uy, Lidia està cantant. Sí, la eliminatoria contra el Atlético es muy emocionante. Seguro que el partido será muy emocionante. Ya, flow, pit. ¿Cómo lo ves? Rima emocionante y me emocionante es de becarios y mixta, tú. Així no, eh? Concentra-te en recuperar-te per dimecres, que ens fas molta falta, i deixa la batalla de galls fora, eh? Arribes dimecres, no? Sí, bueno, si me meten una patada igual me lesiono toda la temporada. Pero bueno, jugando contra el Atlético, dudo que me vayan a meter una patada, ¿no? Gairebé millor concerta't amb la talla de galls. És més el Ramos, és que fa estona que l'estic buscant i no ho crec. No, 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 ho vaig a buscar. Fins ara. Ramos, Ramos, ¿dónde está Ramos? Les buscamos, no está Ra... Es que no me sale. De petit volia ser futbolista, però no ho vaig aconseguir. Por eso, me voy a hacer mal. Soy Antonio Díaz, el Mago Pop, y hoy pasaré dos minutos con Sergio Ramos. Sergio, la vida es el resultado de las decisiones que aprendemos. ¿Qué? Nada, mira, tengo 48... ¡Hola, tío! Mi madre, qué bueno el truco, que parecía que había una carta y al final... No, no, el truco no ha empezado. Tengo 48 cartas, coge una, coge una. Que deje una y coge las otras 48. Sergio, Sergio, Sergio. Lo haré más fácil. Dos cartas, tres en una. El 14 de diamante. No, no, no la diguis. Trian una, agafen una, i el 14 de diamants no existeix. El 13. Sergio, Sergio, mira mami, tengo dos cartas. Una y dos. Trian una y la otra en la que doy yo, ¿vale? Cojo una y la otra en mi puta mano. Perdón. ¿Es el cinco de picas? El cinco de picas, dice. ¿Pero qué me picas? El cinco de picas, dice. El cinco de corazones negros al revés. ¡Vaya mierda, majo, eh! Cuando hace poco, no hay esto. ¡La espada, la espada! ¡Ah, si quieres este truco las cartas, eh! ¡Hombre! ¡Este truco es muy bueno! Que me hace que me parte por... ¡No, no! ¡Eso no lo grabes! ¡Ah! Ter Stegen treu el tema de la independencia a un taxista madrileno. Vinga, ya, xato. Desperta, home, que ens estan gravant aquesta gent. Sí, 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 estic despert, home. Això és el telesquets. Bueno... Amb la passa que vam cobrar del Maradona em vam comprar dos milions, home. Hòsties, jo amb això vaig dibuixar les primeres xavaletes, nen. Mira, mira, encara me'n recordo, mira. Toma, mira. Una brasileña banyant samba, nen. Hòsties, ja, però t'ha quedat una mica quadrada, eh. Bueno, és una mulata cubista, eh. Com es feia, allò? Com es feia, allò? ¡Fuera! ¡Fuera! Ara, com que el tridente són tan bons, ara la gent ja no treu els bocadors, eh. Bueno, això em recorda molt quan vam firmar el contrato amb el Messi, que ho vam fotre amb un tovalló. No sé si ho t'ho he explicat mai, això. No! I ara, xato! Això no ho has explicat mai. Bueno, amb una com aquesta jo he escrit més un contrato i més de dos. Bueno, el del Messi no, el del Messi no, perquè amb el Messi el vam signar... En un tovalló, xato! Que ja ho sabeu, el tovalló! Nosaltres amb això feiem una cosa molt divertida. Mira, nen, mira. Abro comillas. Tres punts. Abro comillas. Punto de aviación. Interrogación. Oh, oh, oh. I ya está, nen. Mira, 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 mira. Ja m'ha fet una tia bona de la seva. Saps on hi havia també una tia bona? A on hi havia una tia bona? A on? 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 Al bar on vam signar el contrato amb el Messi, que bueno, que el vam signar en un tovalló. No, no. Bueno, la qüestió és que va venir son pare que va... Escolta, para, 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 Carlos, que ja començo lo del pastelero. Mira, mira, mira. Acabo de rebre un encàrrec guapíssim. M'ha fet moltíssima il·lusió. Desde que nos eliminaron de la Copa del Rey hay un jugador que lo está pasando muy mal. Y quiero darle una sorpresa bien dulce. Sí, es quien estáis pensando. I això per quan hauria d'estar? Para antes de que nos eliminen de la Champions. Serà una feinada de por. Possiblement l'esforç acabi amb nosaltres. Xavi! Vaig a pensar en les meves coses de Xeni. Encárrega't en tu, Xato. Ya has terminado que rápido. ¿Cómo lo has hecho? Doncs amb molt d'entusiasme, molt d'esforç, i amb el Xavi, esclar, passa, Xato. Ah, pues podríamos hacer un Bernabéu de chocolate a tamaño natural. Doncs escolta, em sembla una idea fantástica, oi que sí, Xavi? Que podríem fer en un... ¡Danilo! ¿Dónde estamos? ¿Te gusta la sorpresa? Eh, la habitación está hecha toda de dulce. Y se puede comer, mira. Bueno, esta taza no. Bueno, después de marcar-me en propio en la copa, pues no me lo esperaba. No me lo merezco. Claro que sí, amores. Ya verás, ven al balcón que hay unas merengues. Xulis. ¡Cookie! ¡Tu contrato! Pero es de papel, no se puede comer. Bueno, bueno, no se puede comer. Si yo me comí que tú valías 30 millones, todo es comestible. Venga, come. Te vas a empachar. Y, esclar, me s'han dit una mica violent, però eren mil milions, tu. Això no guanyo ni amb tots els croissants de l'aparador. No. Amb els xuxos, sí. Digui. Hola, soy Rafa Benítez. Yo también quiero una habitación hecha de pastel. Cap problema. Xavi. I això és per alguna ocasió especial? Ah, no, no. Es para merendar. Sergio Ramos cree que la vuelta al cole es una prueba ciclista alrededor de los Escolapis. Iván Rakitic, bona nit. Bona nit. Antes que nada, ¿por qué un hombre como tú ha decidido a seuras al Chester? Eh, ¿por qué me lo has pedido tú, picha? Perdona, no te estaba escuchando, eh. Estaba mirando un vídeo de la mea novia. Amor es no tener que decir nunca, tendrás noticias de mi abogado. Y tú has cometido muchas locuras por amor. ¿Yo? ¿Qué va? Bueno, pero me hace un chiste de uno de Dubrovnik que dice, eh, dime algo con amor. Mi arma dice, amortiguador. ¡Hasta! 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 No te creo, macho. No me creo que seas de esos que dicen que los hombres nunca lloran por amor. Tú has cometido locuras por amor. Dijiste que te tirarías por un puente por Luis Enrique. Sí, 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 que lo dije. Pero para perderlo de vista, para no tener que aguantarlo. ¿Qué se ospa tengo mi arma? Ets un populista, tío. Has criticado a Amancio Ortega por fabricar en Bangladesh. Se nota que no has conocido el amor verdadero. ¿Que yo he criticado a Amancio Ortega? Pero si yo nunca he hablado de los árbitros. A mí no me engañas. Mírame a la cara. ¿Dónde está hecha tu americana? Esto aquí pone que en Madrid. En Madrid, ¿eh? Y tú jugando en el Barça. Qué difícil es ser consecuente, macho. Menudo zasca. Lo voy a twitter. Avance informativo. Se descubre que la Copa del Rey no vale para nada. Incluso el propio Rey la ha tirado a la basura. Es que la Copa ya no mola, ¿no? Atención, última hora, Cristiano Ronaldo marcó 30 goles contra el Celta. Leo Messi se coló en la sala de realización del partido y ocultó las imágenes. Igual que hizo con sus impuestos. Readmiten al Madrid y la Copa vuelve a volar. Siguen las protestas en la Puerta del Sol. La gente baila al ritmo del Raúl Selección. El 15R. Y terminamos con el tiempo. El bicho brillará en la capital. Y en los corazones de todos los españoles de bien. ¡Sí! Y hasta aquí el avance informativo. Au, aquesta setmana no ens ha calgut escrotar tot el ciberespai per trobar una fissura en la sempre perfecta premsa esportiva. No. L'usuari de Twitter, VUV1, que sembla el cognom d'un paper a Roma, ens envia aquest fascinant titular que va detectar a la portada de la versió digital del rotatiu marca. Molta atenció a la pregunta. ¿De qué equipo es este nuevo escudo? I acompanya el titular un escut amb l'enigmàtic nom de... Juventus. Alerta, no ens precipitéssim. És cert que la notícia està dins de la secció Calcio. I que la paraula Juventus a sobre l'escut ens podria inclinar a pensar que l'escut és d'un equip que, posem per cas, es diu Juventus, acabaria amb tot el misteri. Però potser és un engany. Ah, podria ser. El diari marca, conscient de l'elevat nivell dels seus lectors, ens ha preparat un parany. Sap que no ens quedarem amb la primera impressió, amb la resposta fàcil. Sap que indegarem, que li donarem tres voltes fins a descobrir que allò que s'amaga rere la obvietat i que... No, para el carro, para el carro. Que he obert la notícia i... és la Juventus. Hòstia. No hi ha giro? És la p*** Juventus? Sí. En aquest cas, he anat de sobradet i m'han pintat la cara. I ja està. Donai Automució, concessionària oficial Jaguar i Land Rover, us ofereix aquest espai. En unos minutos seguimos haciéndole la pelota a Cristiano descaradamente, pero antes vamos a repasar los comentarios de internet. Uruguayo Libre dice, la milló constitución es la de los Manolos de Cracovia. Imagino que se refiere a la constitución de los vídeos de 3D. Bueno, mira, solo hay una constitución mejor que la española. ¿Qué es la del bicho? ¡Madre mía, qué abdominales! ¡Qué constitución! Víctor H. Diu, necesito un invento de laboratorio José Mari que combine la habilidad de echar partidas de bus en el bar y la responsabilidad de estar en clase en la universidad. Es que eso ya existe. Se llama repetir curso. No probé ni uno, macho. Bueno, es que tú sabías que los bichos no se estudian en la universidad del deporte, sino en la de biología. Muy bueno, Manolo. Bueno, y ahora permíteme que te haga una pregunta de carácter íntimo. ¿Cuántas veces te ha pasado que quieres muscularte, pero del mismo esfuerzo de levantar las presas te entra el hambre? Joder, macho, con la tira de bicho. Es que en el gimnasio solo me dejan entrar con alimento de forma de barrita ni que fuera yo un canario. Ser hombre no es fácil. Por eso, Laboratorio José Mari ha creado las Mancerdas 2000. ¡Ay, mi madre! Las Mancerdas 2000 combinan el aplomo de unas pesas de 7 kilos con el inconfundible sabor de dos chistorras de puro cerdo ibérico. Esto es un sueño en forma de pesa. Bueno, y las Mancerdas 2000 tienen un diseño ergonómico especialmente formulado por nuestro equipo de físicos chistorricos. ¡Qué maravilla, mi madre! De verdad, las mismas calorías que quemo son las mismas que ingiero. Pero es que esto es el ciclo de la grasa. Llama ahora y llévate de regalo unos auténticos fuetacus, los nunchakus de fuet, que te permiten reducir a una gresor y sin reducir tus triglicéridos. Bueno, no sé lo que has dicho, pero es una maravilla. Ahora puedo vengarme ya de ti. Cuidado, cuidado. ¡A los juven chakus estos! Gracias, carrellos. No me la des a mí, dáselas a... ¡No, yo hijo de vall! Tornet, a seguida. Y después de la publicidad, habrá caído un montón de veces, ¿eh? Sí, usted dirá, si yo me he empasado más agua, si no, no, casi, casi. Va, mira, escoltin, para arriba a ser el mejor, usted habrá caído un montón de veces. Escoltin, para arriba a ser un julaico más, habrá caído un montón de veces, ¿eh? Usted dirá, para arriba a ser el mejor, ¿eh? Usted habrá caído un montón de veces, ¿eh? Va, Marc, per arriba a ser el mejor, vosté habrá caído un montón de veces, ¿eh? Sí, usted dirá, si yo me he empasado más agua, si no, no, casi. Para arriba a ser el mejor, vosté habrá caído un montón de veces, ¿eh? Vosté dirá, si tengo tanta agua a ser el mejor, que me voy a tomar la endecada. Escoltin, para arriba a ser el mejor... Us revelem en uns minuts. Visca el límit. Tinc una moto al menjador. Uau! Perquè sóc un tio. Així m'acostumo a viure en un garatge per quan m'arruïni amb les apostes. Uau! Gasolina i vi. Calimacho. Sigues membre de la casa d'apostes més gran del món i de la llista d'amorosos més gran del món. Llista d'amorosos? Però això no és dolent? No, perquè és la més gran del món. Uau! Ei, troncos, què tal, Andamios? Aquí Florendisco partiendo la pana. Bienvenidos a los 40 imbatidos. Vamos a repasar la lista de una semana en el que ha habido más cambios que en el departamento de comunicación del Barça. Si esperabas escuchar la felicidad, lo llevas a escalinete. Ha caído hasta el 40. Igual que mi éxito, vivo cantando, que ahora está en el 39. Desde que llego Zidano vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando, hasta que a la larga yo me acabe cansando y cualquier día lo eche de aquí. Desde que llego Zidano vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Espera, espera, coño, Ortega. Hòstia, això és un servei públic. Crec que si la senyora Aurelia vol que els nois ballin reggaeton, nosaltres hem d'aconseguir que els nois ballin reggaeton. Per tant, toca'ls ara mateix, els nois. Claro, muy bien. Companys de realització, em podeu posar per el Logan, sisplau? El Logan, sí, el Logan. Sóc un tio, uou! Sí, mira, la senyora Aurelia del Clot vol que canvieu el final del Gac i que acabeu ballant reggaeton. Si pot, sí. Vinga, Bàlia, amb si ens feu el favor, sisplau, vinga. Jo hi pots apostar. Arriba. Oi, que oi, que ho ha dit l'altre amb el Gini. Home, això és sensacional, home. Això està, mira, mucho mejor, coño. Això està, mucho mejor. L'Aurelia segurament estarà més contenta. Oi, tan, molt contenta i molt bruta. Toca'm Jaume, toca'm. En aquest edifici de Florida, que tinc al darrera mateix, va néixer una autèntica seixenda del sur. ¿Us atreviu a puixar aquesta onada amb mi? Sí? Kelly, que baixes. Sí, ara baixo, sí. Amb bons atítols mundials de surf a l'esquena, es podria dir que en Kelly Slater s'ha passat tota la vida a sobre d'una taula. Aquí el veiem surfeiant a sobre d'una taula. Aquí, de més petit, encara al dinar de Nadal. I aquí, a classe de matemàtiques, a sobre la taula del set. Papa, 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 pucure! Calla tu. Benvingut al programa senyor Kelly. Sí, és Kelly, és. Bon dia, nen, però és Kelly. Escolta, el surf és el depor pels més valés. Com és capaç d'aconseguir aguantar l'equilibri damunt d'una onada de més de 20 metres? Sí, bueno, es como pujar al metro, pero sin agafar-te la barra. En un caso, sembles idiota y en el otro, sembles guay, tío. Pues con este ambiente tan surfero, ¿eh? Situemos, va, venga, al medio, aquátic. Somos. Escolte, pero arriba a ser el mejor, habrá caído un montón de veces, ¿eh, perris? Vosté dirá, me han pasado tanta agua que el mío estómago lo han declarado reserva de la biosfera, tú. ¿Qué dios? Mira, le he portado aquí una radiografía para ver si... Enrodara el Waterworld 2 aquí, seguramente. Déu-n'hi-do, ¿eh? Sí, bueno, el peor es la sal, ¿eh? Sí, sí, tinc la hipertensió d'un vell de 80 anys, tú. No veigis. Però escolti, tothom se pensa que el surfe és a les somriures i bones vibres i... Quin és el drama que s'amaga, fixi-sí, darrere del surfe? La, 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 la sorra. A ser un esport de platja, s'ha tombat el banyador, però la sorra, tu, mira, mira, mira. Ai, 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 ai... Sí, 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 mira, 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 mira... Escolti, impressionant. Sí, una mica. Té una sorpresa per vostè. Ah, sí? El seu primer professor li vol dir unes paraules. El que li volia surfege totes les onades, tu. En sèrio, sí, sí, sí. M'hi ha un dia vaig portar a veure el Barça i quan van fer la onada, l'onada, tu, va fer tres voltes a l'estadi. ¡Ey, golzón! ¡Ey, golzón! Señor Blatter, mire, no me agradaría acabar esta vibrante entrevista sin demanar si me podría hacer unas clases de surfismo. ¡Hombre, soni! ¿Se acompaña? Totalmente. ¡Sonidos! Primer consejo, atent. A su peso, la actitud. El primer es la actitud, ¿vale? Y ahora, el polza, sigue el polza, y el di petit. ¡Buen rayito! ¡Buen rayito! Mira, es fa un besito. No es eso, no es eso. El segundo, ¿vale? ¿Cuant más rosas? Millor, cambio. ¡Ah! Se puede girar un momentito. ¡Eh! Hòstia, quina pilota, a tu. ¡Volt bé! Tipo Valderrama, perfecte, escolti. Tercer consell, el més important de tots, eh. ¡Tanto amb els taurons! ¡Pero qué dium de taurons! Si estem a la llespa! ¡Héstia! ¡Hola! I la setmana que ve, no se perdin l'entrevista amb un escaquista que va néixer en aquesta casa de Timbuktu, que tinc al darrere mateix. ¡Molt bé! ¡Tallem! ¡Aixina, sí! ¡Aixina, sí! Paco, no creus que passes massa temps aquí al plató? ¿Qué vas? Si así estic la mar de bec. Mira, jo no soc expert, però potser si passessis menys temps aquí, passaries més temps al camp. ¡No, figamollas, y así estic mejor! ¡Conec gente! ¡Hola, figamollas! Mentre tinc, me lo oblido de que porte sis mesos al Barça y només li he marcat a un equip de segona... ¡Ve, ve, ve, ve! Paco, Paco, si vas jugar bé al València, jugaràs bé al Barça. Això és el lujent d'aquest post, de clar. ¡Que Déu t'escolte! ¡Déu, Déu, no ho sé! El que sí pot escoltar són dos homes amb molta experiència i molt serios. A mi lo que m'agrada, nen, són unes tías en pelotas, tu! ¡Alegría! T'he explicat mai l'anècdota aquella del Bessi al tovalló? Senyor Esminguell i Nebrera, que li podrien donar algun consell valuós al Paco Alcácer. Home, i tant, això està fet, tu. Jo fotria el mateix que va fotre el Códro quan va veure el Ronaldo entrenant, el Gordo, eh? Aprendre, però si ja ho faig. No, xato, fotre el cap, home! Ja està, bé, dic els animes. A veure, tu pots quedar el temps que vulguis aquí, al Cracòvia, perquè tu aquí què vols ser? Director! Foder! Doncs va, dóna pas al seu engac, va. Anem amb la següent situació còmica amb el president Bartomeu. Eh, estàs segur? Segureix-me, tigabolla! Hola, Pedro Bolívers, bienvenidos a Periodismo Deluxe. Hoy hablaremos de la polèmica del fin de semana. ¿Por qué se sigue jugando la Liga si el Madrid ya la tiene ganada? Quim, titular, hola. Me titular és caro, Josep. Robo al Betis. Bueno, ya lo veis, eh? El gol de Suárez, que subió al marcador. Que hay que ser consecuente, coño! ¿Qué dices, Duro? Estás loco. Hay que aplicar tecnología ya. No, 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 no. Tecnología no. No, no, eso no, eh? De verdad, no. Sería un error tremendo. ¿Tú has visto Terminator? Sí. O sea, empieza cambiando el árbitro por un ordenador y al tercer día ya somos sus esclavos. Así que pagadnos por eso, Héctor Roquia. Bueno, y cuando queráis, hablamos de aquí, de la cuestión. Porque aquí... 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 La naturaleza de las cosas es una. Es una y no es otra. Y es peligroso que algunos que yo me sé no digan lo que tienen que decir y no hagan lo que tienen que hacer. Que yo esto ya me lo sé, Josep. Yo... Yo esto ya me lo sé, ya me lo conozco. Y luego pasa lo que pasa. Y luego... Y luego nos lamentamos todos porque yo no nací ayer, Josep. Una cosa dura. ¿De qué estás hablando? ¡Que no lo sé, Josep! ¡Que no sé de qué co... estoy hablando, Josep! ¡Pero que ya está bien, host... ¡Que ya está bien! ¡Que yo no nací ayer! ¡Y que basta ya! ¡Que me tenéis todos hasta los mismísimos cojones! Vale, vale, vale. Eh, hacedlo. Tranquilo, ¿eh? ¿Duro? Vale. Eh, venga, vamos con el Beccario. Pichero. Perfecto. Eh, Beccario, ¿cómo está? ¿El resultado de la encuesta lo tenemos? ¿Lo tenemos? Eh, sí, Josep. Hoy preguntábamos, ¿la Copa del Rey es un torneo de mierda? 85% sí cuando la gana el Barça, 85% no cuando la gana el Madrid. Un momento, píchame, píchame, píchame. Eh, ¿ese resultado no suma 100? Vaya, eh, he hecho un recuento rápido, igual he ido de Sobradete y no lo he revisado bien. Vale, pues, eh, ese es el resultado. De verdad, eh, analízalo vosotros, ¿eh? ¿Verdad? Eh, no puedo, yo me voy. Os quedáis con ellos, ¿eh? Venga, vale. Hasta mañana. Chao, chao. ¿Y ahora qué hago? ¿Presento yo? No, Beccarios no, tú. He ido de Sobradete, que me han pintado la cara. Beccarios no. Cuando a Sergio le dicen que tiene que jugar un partido con presión alta, se toma tres cucharadas de sal. Siempre lo mismo. Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. ¡Que no he nacido ayer! Y no por repetir una falsedad cien veces, va a dejar de serlo. Alfredo, que ya se ha acabado el Cracovia. Que no me, que te he dicho que no. A mí no me venga con esas cosas, que si se ríe uno, nos reímos todos. Pero te lo pido, por favor, no engañéis a mi, no engañéis a mi padre. No engañéis a mi padre. ¿Cómo que se ha acabado? ¿Cómo que se ha acabado el Cracovia? ¿Que se ha acabado el Cracovia? En serio que se ha acabado el Cracov... ¡Me cago en mi puta vida! ¿Cómo se se ha acabado el Cracovia? ¿Y tú que mira? ¿Cómo que se ha acabado?